Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura Seguridad y Salud Ocupacional. La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de proponer y valorar las diferentes herramientas y técnicas para implementar la seguridad y salud ocupacional en el desempeño profesional y reducir los riesgos laborales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de proponer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional a partir del análisis y aplicación de las herramientas y técnicas de prevención para cualquier actividad productiva acorde a los criterios y normativa vigente. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias!